Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tiempo para hablar de deporte, aquí en la 8 de Valladolid. Y vamos a comenzar hablando de baloncesto, del partidazo que se jugó anoche en el Polideportivo Huerta del Rey con un gran ambiente. Unas 5.000 personas acudieron a ver a la selección española de baloncesto femenino, vigente campeón de Europa, subcampeona del mundo y subcampeona olímpica. Bueno, pues un partidazo que ganaron por 92 a 26. Arrasaron a la selección de Holanda. Y es que cuando estas chicas tienen el día y se ponen, no tienen enemigo en frente, salvo que se trate de Estados Unidos. Un gran partidazo, un gran ambiente que sin duda contribuirá a que este deporte, y sobre todo en el ramo femenino, tenga una muy buena promoción. El público, como ven, disfrutó. No es un fallo en el marcador, es el resultado final de un encuentro del pre-europeo de selecciones. Guarismos que se entienden mejor si nos fijamos en la valoración final de cada equipo, y que pasarán a la historia después de que España apabullase a Holanda. Que no nos engañemos porque hayamos ganado por esta diferencia. Este equipo venía de plantarle cara en Holanda a Ucrania. Pero lo cierto es que en un pabellón pisuerga completamente abarrotado se intuía espectáculo antes incluso del comienzo. Una predicción que pronto empezó a cumplirse. Efectividad desde el perímetro, solvencia en la pintura y contragolpes letales que hacían que la diferencia del primer cuarto pronosticase un final de auténtico escándalo. Sin embargo, la relajación de las de Mondelo en el segundo parcial hizo acercarse tímidamente a las neerlandesas. Nos ha regañado, el segundo cuarto ha sido malo y hay que ser conscientes de ello y cuando hemos entrado al vestuario nos ha llamado la atención. Y por eso tras el descanso el rodillo español volvió a su mejor versión. La ventaja crecía exponencialmente sin que las visitantes hiciesen nada por evitarlo. Lo que no esperaba es el bajón de brazos de Holanda, que eso en el fondo no es bueno para nosotros, porque ya llegarán los equipos que no bajen los brazos. Circunstancia que provocó que el festival anotador continuase hasta el bocinazo final. Como siempre dice Lucas, nos va la marcha y hemos disfrutado a nosotras y espero que el público. Precisamente la base catalana se convirtió en la mejor del choque con 22 puntos. En febrero España visitará Ucrania y recibirá Bulgaria para cerrar su pase al próximo Eurobasket. Todo un festival de baloncesto, sin duda. Bueno y además hoy Paco García, el técnico del Carramimbre Ciudad de Valladolid, en la rueda de prensa previa al choque que mañana juega en casa frente al Prat, en ese mismo escenario, ha querido hacer un llamamiento porque se ha hablado de que había muchos niños que se había promocionado muy bien este deporte, este partido para que pudieran asistir los niños y él ha querido decir que también pueden ir los niños a ver al Carramimbre. Hubo mucha gente que me decía, ves cuánto niño, ves. Yo me gustaría recordar desde aquí que para ver los partidos del Club Aloncesto Ciudad de Valladolid Carramimbre, las entradas hasta los niños hasta los 12 años es gratuito. O sea, no hace falta que vengan con una entrada, es gratis. Eso es lo primero. Lo segundo, que ya está a la venta la lotería del club. Esto parece teletienda, pero bueno. Y yo no voy a decir nada, pero en los dos últimos años ha tocado la pedrea. Pues ya lo saben, todos a comprar la lotería y los niños a ver al baloncesto. Mañana, nueve menos cuarto, frente al Prat, el tercer clasificado. De eso lo haremos ya mañana en la previa. Bueno, vamos a hablar de balonmano, porque anoche, además del partido de la selección, en Huerta del Rey, el recoleta Atlético Valladolid consiguió un triunfo, no voy a decir que inesperado, pero muy trabajado, era muy difícil a priori, ante un equipo que llegaba en racha y, bueno, pues los de Nacho González, salvo el arranque del partido, fueron claramente superiores. El partido que se le presentaba al Atlético Valladolid en Huerta del Rey era uno de esos a los que a priori se le pueden calificar de complicados. La racha positiva con la que llegaba Anaíta Asuna, además de su puesto en la clasificación, lo demuestran. Pero quizá el homenaje inicial al capitán por sus 600 partidos creó una atmósfera mágica, con un Fernando que, además, sería el encargado de anotar los primeros goles de su equipo. Los navarros comenzaron dominando el marcador con ataques rápidos y mucha efectividad en el lanzamiento. Nacho González no quiso que la distancia fuera mucha y paró el encuentro con el primer tiempo muerto y la balanza comenzó a cambiar. Los jugadores llamados a jugar minutos para dar descanso al siete inicial resulta que funcionaron a la perfección, especialmente con el portero César. Y enseguida volvieron las tablas al marcador. Ahí regalamos dos o tres balones inexplicables y es cierto que tampoco hemos tenido el tono y la consistencia habitual que solemos tener en defensa. Hasta el descanso dominó el conjunto azulón. Tras la reanudación todo siguió igual. Los navarros lo intentaron cambiando su defensa, buscando variedad en el ataque. Pero la defensa del Atlético era mejor y el ataque marcaba prácticamente en cada lanzamiento. De no haber sido por el discutible criterio arbitral en el tramo final, especialmente en la aplicación del pasivo y en algunas faltas en ataque, podemos decir que ridículas, los de Nacho González hubieran ganado con mayor comodidad. Un partido de mucho ritmo, como hemos visto, de mucho gol y que nosotros, sobre todo en la segunda parte, hemos sabido calmar un poco y templar el juego en los momentos que teníamos que hacerlo para asegurar un poco el gol. Victoria muy trabajada, jugando muy buen balón mano y con todos los jugadores sumando para el equipo. La afición celebró los dos puntos, pero sobre todo, la forma de conseguirlo. Partidazo en Huerta del Rey, el que pudimos vivir anoche. Bueno, vamos con el fútbol, porque el Real Valladolid sigue entrenando y lo ha hecho trabajando las faltas laterales, la estrategia, tratando de hacer daño al rival y que no se lo hagan a ellos cuando reciben esos centros laterales o esas faltas. Pero también hoy ha sido noticia la renovación de Calero, que ayer se anunciaba, hoy se ha hecho oficial en la sala de prensa. Así que el joven central de Boecillo, ya saben, es jugador del Real Valladolid. Se queda aquí en casa, en el club de su casa, hasta el 2021. Hoy se ha presentado, como decíamos, ese acuerdo. ¡Qué asco de gol, Luis! Lo puse como ejemplo cada vez que hablábamos de jugadores canteranos y, bueno, dije que le había dado el cinco porque pensaba que era un jugador que tiene que crecer aquí con nosotros. Verlo intentando consolidarse en el primer equipo para mí es un orgullo y sí es verdad que le tengo que agradecer a él el que haya confiado en nosotros. Siempre he sido de este equipo desde pequeño y sí es verdad, como dijo el presi, que tuve que irme unos años a intentar llegar a esto, a ser futbolista, pero muy contento de poder ser en el equipo de mi ciudad en el que llego a ser profesional. Sí, sí, está claro que yo pienso que donde mejor puedo estar es aquí y si el club me dé esa confianza, pues yo se la tendré que devolver. Se ha hablado de muchas otras cosas en esa sala de prensa, luego lo escucharemos por la noche con Marina Marcos, pero ahora, como avance, el capítulo de Renovaciones en otro sentido, la de Toni, que anda con el Barcelona B ahí detrás de la oreja. Gerard, como es un buen profesional y tiene una dirección deportiva, la verdad que excelente, sabrá que tiene contrato hasta el 2019 y que tiene cuatro millones y medio de cláusulas. Con lo cual, nosotros lo único que nos centramos es en que Toni Villa es jugador del Real Valladolid, que este que está aquí, que os habla, os digo que era su debilidad y que lo que queremos es que se quede aquí muchísimo tiempo y triunfe aquí. Entonces, todo lo demás son especulaciones que al final lo que… A mí me preocupa con Toni decir que en verano era que no quería seguir aquí porque lo querían de otros equipos, que ya vosotros lo sabéis de sobra. Y ahora, curiosamente, empezamos con que ahora lo quieren la gente de, en este caso, ese club que tú has dicho. Yo creo que a Toni se merece ya por lo menos cuatro o cinco meses con la mente tranquila y creo que no le beneficia tanta historia alrededor porque al final, real no hay nada. Bueno, pues esperaremos que no haya nada real y que se pueda quedar aquí en el Valladolid y acabe firmando su renovación. Nos marchamos esta noche más deporte con Marina Marcos, ahora en Castilla y León 7 toda la información autonómica. Adiós, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.